MAPOTE 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 lo desempeña la muerte el hombre bailar en torno a la mujer la provoca ella se les a la boca no 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 Ay, diálogo me candela, ven a comerme a mí. 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 El Huabancó es otro de los estilos principales de la rumba. Es una veredera crónica de la vida de los barrios cubanos. En el aspecto danzario es un baile de pareja suelta, de gran contenido erótico. El hombre persigue a la mujer, la mujer lo provoca, lo sonsaca, se le aproxima, se le escapa. Y el momento más importante es el vacunado, donde queda marcada la posesión de la mujer por el bailador. La Colombia surgió en el campo. Dice la tradición que es originario de la provincia de Matanzas. Se considera casi exclusivo como un baile de hombre, donde cada bailador intenta superar a su contrincante en la improvisación de pasillos cada vez más difíciles. Música Bueno, este es el lugar. La historia es común, el clásico triángulo amoroso. Papá Montero, Cheo, Gabriela. Los dos estaban interesados en ella. Ella correspondía, parece que correspondía a papá. Y Cheo, una noche de comparsa, lo mató. Pero a mí me parece muy sencillo, no me gusta. ¿Por qué tú piensas que hay algo más? Porque a Cheo no le pudieron probar nada, salió absuelto. Bueno. Si tú dices que este es el lugar donde ocurrieron los hechos, donde mataron a Papá Montero, todo... No, 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 lo mataron en la calle. Aquí era donde vivía. ¿Qué, tampoco te gusta el solar? ¿Sí? Sí. Está un poco deteriorado, habrá que repararlo todo para la película. Pero sí, sí, si tú dices que este es el lugar. Pues, lo acepto. Mira, todo indica que fue aquí. La investigación que yo hice lo corrobora. Ahora, seguro, seguro. Caballero, 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 un momentico, un momentico. Oiga, mayor. ¿Usted cree que puede venir un momento con nosotros? Sí, hombre. Eres la única persona que nos puede sacar de dudas. ¿Cómo estás? Ven acá, mayor. ¿Qué tiempo es usted viviendo aquí en este solar? Ah, desde que nací, chico. Entonces, muchas rumbas que habrá gozado, ¿eh? Las gocé, las canté, las bailé, pero no aquí. ¿Ah, no? No, este solar no es famoso por su rumba, chico. Mire, mi viejo, el problema es que se escogió el solar este porque dicen que aquí vivió Papá Montero. ¿Y qué tú sabes de Papá Montero? No, yo no sé nada de Papá Montero. Mira, el que sabe es el guionista. Vágame, viejo, ¿usted conocía a Papá Montero? Dicen que fue un rumbero famoso. Mira, deja eso y sigue con tus fantasías, ¿eh? Yo me voy a preparar un poco más de dinamita, ¿sabes? Si él no conoció a Papá Montero es porque aquí no vivió. Tú no has oído un refrán que dice no digas todo lo que sabe, ni todo lo que debe, ni todo lo que tiene, ni todo lo que puede. Bueno, esa es la filosofía del solar habanero. Aquí sí vivió Papá Montero. Me quedo con el solar. Manolo, prepáramo a la gente y vamos a empezar el ensayo. ¿De acuerdo? Bueno, mira, muchachos, se supone que tu cuarto esté arriba y tú vienes bajando por la escalera. Y tú, Cristobalina, el cuarto aquel, de allí tú sales con tus amigas. En dos minutos comenzamos el ensayo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Rafaela, es la mujer de papá Montel. En la santería es hija de la Olichoyá, a quien los esclavos africanos identificaron como la Virgen de la Candelaria en el Santoral Católico. Ollá es la dueña del cementerio y la tempestad, amante de Changó. Sus hijas son violentas y poderosas. Andrea es hija de la oricha Yemayá, en el Santoral Católico la Virgen de Rega. Yemayá es la madre de la vida, dueña de las aguas y representa al mar. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Jum! 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 ¿Qué te pasa? ¿Se te volvió a escapar el canario? Esta es cosa de hombre. ¿Tú todavía te acuerdas lo que son los hombres? Las mujeres también son cosa de hombre. Mi canario siempre vuelve al nido. Seguro. Sobre todo porque mañana sale la comparsa. Ay, por cierto, me hace falta un poquito estar. Oye, ¿tú sabes si... ...Gabriela está ahí en su cuarto? Esa. No es una noche aquí. ¡Aplausos! 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 En este maldito solar ya no se puede vivir, cuando no se forma el chimbe, anda el brete por ahí. De lo de ese le he encargado y eso lo aseguro yo. Este solar de la banda, tiene un ruido que aporota, los chaval juegan pelota por donde le da la gana. Se pierden las palanganas y hay algunos tipos duros que te esperan en lo oscuro para bajarte una diana. Le fajan a tu mujer, hay una bulla espantosa y siempre hay una chismosa, todos lo quieren saber. Así como puede ver, aquí la vida es muy fruta, la gente que no se muda, loca se puede volver. En este maldito solar ya no se puede vivir, cuando no se forma el chimbe, anda el brete por ahí. Te lo dije al encargado pero no me contestó. Oye, cobran, ¿quién cobra? Cobrando. Cobranquín, 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 cobr Tráeme el fondo, que yo me mudo mañana Belín, 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 que yo me mudo mañana Tráeme el fondo, que yo me mudo mañana Definitivamente, me quedo con esta locación ¿Y vas a perder el ambiente del teatro? ¿Y qué? Vamos a ganar en realismo, en belleza ¿Rafaela? ¿Gabriela? ¿Quién mató a Papá Montero? Coño, pero eso es otra película ¿Pero y qué, compadre? El cine es así, estamos tanteando el estilo, como tú dices Sí, pero tú lo estás haciendo en la oscuridad, ¿sabes? Mira, la rumba es un tema ácido y puede resultar monótona Una obra de rumba puede resultar monótona Yo estoy buscando un espectáculo interesante Vamos a esperar un momentico, cuidado con el espectáculo, cuidado con el espectáculo Sí, porque después aparecen cuatro negras, que están muy buenas, mediando la cintura Luce de colores, humito y lo menos que es rumba, mi hermano Oye, compadre, parece hasta mentira Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que te envió el violín No merezco insomnio, no vivió el amor Así eres tú, mujer, príncipe y fin de la ilusión Así eres tú, en mi corazón Así vas tú, de inspiración Padero de nave que naufragó Y era rodando sobre sí misma Alba doliente Pagando a solas De playas molas Así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya final pidió Príncipe y fin de la ilusión Así eres tú, en mi corazón Así vas tú, de inspiración Padero de nave que naufragó Que se lo hecha del fuego De la guerra y del paz Los hijos de Changó son valientes Pero también mentirosos De playas molas Así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya final pidió Así vas tú, de inspiración Así vas tú, de inspiración Padero de nave que naufragó Y era rodando Y era rodando sobre sí misma Alba doliente Pagando a solas De playas molas Así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya final pidió 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 No No es eso, no es eso, no es eso No es eso Tómese un tiempo Vamos a hablar nosotros Un poco de historia y de personal Bueno, yo creo que tiene que tener en cuenta Pero muy claro Que este muchacho es huérfano de madre Que nunca conoció al padre Por ejemplo, él está interesado en En Cheo Y en Papá Montero Porque son los tipos duros al bar Sobre todo en Cheo A él Papá Montero no le gusta mucho No le gusta mucho porque es un tipo Que anda con muchas mujeres Con pleiteras No Cheo sí, Cheo es una gente seria Respetada en el barrio La pulsera Es el objeto de mayor valor Que él conoce Pero de un valor que no solo es Valor material Es un valor espiritual Porque es la pulsera de su abuela Por eso es que él se la da a Gabriela El problema es que Gabriela Además de ser una mujer muy bella Es realmente una mujer muy peligrosa ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Hacemos la cena? ¿Va? 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 Vamos Ahora bien muchachos Prepara Bien Gabriel 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 es hija de Ochu En el santoral católico La virgen de la caridad del pueblo Ochu es la dueña del amor El mar de Changó El mar de Changó Sus hijos son simpáticos y fiesteros Pero en el fondo son bonitos La tarde de mayo Su milagro me dio Su milagro me dio Su milagro me dio En mi jardín En calva Ahora llevo en el alba Como un rayo de sol Con sus pétalos blancos Es la rosa más linda Que gisera y que brinda Elegancia y olor Aquella rosa de esperancia Cuya suave fragancia Una tarde de mayo Su milagro me dio Una tarde de mayo Su milagro me dio Sabriela Oye mulata Que linda eres tu Sabriela Que linda eres Sabriela Que linda eres Oye que linda Mi mulatica Oye que linda Que linda eres tu mi amor Sabriela Que linda eres Sabriela Que linda eres Ay dame un besito Mi chiquitito Ay mulata De mi corazón Mi amor Sabriela Que linda eres Sabriela Que linda eres Un maquinero de amor Antonio como tu anda Bien y tu abuelita como esta Ya esta ahi mamá Que tu haces por aqui Voy a asbar a la A verla cheo Cheo esta sol Na Na con el penco Papa Montero ese A no se uno luche Ah Mira yo voy hasta adelante Y vengo enseguida Ahora para acá Para llegar mi asbar Tu me vas a acompañar Voy a ir contigo a donde sea Lindo Espérame aquí que vengo enseguida No te vas Pues Que Mira Esto es para ti Y esto Antonio Que lindo esta ¿De donde tu lo sacaste? No te preocupes Lo que importa es que es para ti Muchas gracias mi niño Dame un beso Hasta luego Vengo para acá No te vayas Espérame Antonio es hijo de Loriche de Leguá En la religión católica San Antonio de Padua El Eguá Tiene en sus manos Las llaves del destino El Eguá Tiene en sus manos Las llaves del destino ¿Dejo? 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 Oye ¿Abriela no ha venido por aquí? No, yo no la he visto Me la voy esperando En la esquina Me dijo que iba a pasar por aquí Más de lo que tú eres un hombre Más de lo que tú eres un hombre Pues el amor fue así Bueno, cuéntame ¿Qué pasó en el solar? Nada Parece que el señorito no fue a un mil a la casa Salió el sol, caballero La primera y la única Mejor sigo mi camino Tu camino termina aquí Siéntate y comparte con los amigos ¿Qué? Esto está cacao ¿Qué? Está odiéndome a tu destino Siéntate A mí me gusta tener mis cosas, papá Y hay sillas Con demasiadas dueñas Tú sabes bien que donde tú te sientas Tú eres dueña Siéntate aquí, Gaby Que volar con sol Te me está haciendo sombra Eso depende del lugar Que se ponga el sol Ayer hablé con un hombre De dientes de oro Y me pienso cantar Ayer hablé con un hombre De dientes de oro Y me pienso cantar Otros pasivos patos No apuestas figuras Me van a embarcar Cuidado, ven, hermanita Que ese hombre es el diablo Y te puede llevar Cuidado, ven, hermanita Que ese hombre es el diablo Y te puede llevar El diablo tum tum El diablo tum tum No juegues con él El diablo tum tum Que no crezca El diablo tum tum A mí está borracho El diablo tum tum Que toque panco El diablo tum tum Tuña Tu queita La guerra El diablo tum 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 ¡Gracias! 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 Bueno, caballero, vamos a levantar el campamento. Mañana se infarten la comparsa. Vamos para la casa. Te acompaño. Espera, papá. ¿Vamos a bajar ahora una botella? ¿Deja eso ahora? ¿Te me vas a rajar? Tú sabes bien que yo ni me rajo ni me doblo. Pena eso, papá. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué volás con suerte? ¿Quién paga la botella? El que pierda. Y el que gane se lo lleva todo. ¿Aceptas? Acepto. ¡Vamos una botella, Daniel! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y Cheo? ¿Qué pasó con Cheo? No, no pasó nada, ¿cómo era? Cheo? Cheo... ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana, después de la comparsa. No te preocupes. Mañana nos vemos. Mira. ¿Te gusta? ¿Papá? ¿Estás ahí? Sí, Fela. No hagas tanto ruido. No hagas tanto ruido. No hagas tanto ruido. No hagas tanto ruido. A la la que ocupan un caer A la la que ocupan un caer Tú le pido ahí, que hermano Tú le pido ahí, que hermano ¡Gracias! 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 Ahora sí que te rompieron, Papá Montero, bebedor de trago largo, garguero de hoja de lata, en mar de ron barco suelto, jinete de la cumbancha, ¿qué vas a hacer con la noche si ya no podrás tomártela? ¿Ni qué vena te dará la sangre que te hace falta si se te fue por el caño negro de la puñalada? Ahora sí que te rompieron, Papá Montero. ¡Caballero, ayúdense! ¡Ayúdeme, coño! ¡Ayúdeme! muy bien muy bien ya, ya, ya ya, ya, ya muy bien muy bien muy bien muy bien ya, ya excelente excelente muy bien, muchas gracias pócame, pócame ¿eh? dame un poquito de agua dame un poquito de agua bien, descansamos vamos vamos ¿me permite? me gustó mucho su trabajo debe ser muy difícil hacer un personaje tan diferente a uno porque usted se ve muy distinta a Gabriela lo único que tiene de ella es que es también muy linda gracias mi viejo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego que el amor te traicionó como a mí como a mí por eso ya yo no vuelvo a querer ya yo no vuelvo a querer por eso por eso ahora ya yo no vuelvo a querer ya yo no vuelvo a querer por eso ahora ya yo no vuelvo a querer por eso ahora ya yo no vuelvo a querer dímelo a mi caballero que ya yo no vuelvo a querer por eso ahora ya yo no vuelvo a querer por eso ahora